Mi nombre es Jairo Velázquez, yo soy nicaragüense y quiero agradecerles a todos los medios de comunicación por la iniciativa que están tomando en estos momentos de apoyarnos tanto a Nicaragua como a Venezuela porque Nicaragua es el puente, como lo acaba de decir aquí el señor, de que nosotros vamos a parar ese puente de que no reciban más beneficios tanto la isla de Cuba como también Venezuela porque Nicaragua es tan importante para ellos como también lo es Cuba, como también es Venezuela Les agradezco de corazón, hoy es Día de las Madres, yo me he puesto en solidaridad con mi pueblo de Nicaragua con los estudiantes, a ellos los agarraron, los echaron presos, les cortaron las uñas de los pies como de las manos y luego los raparon y por eso yo me estoy poniendo con ellos porque no son delincuentes, ellos son estudiantes estudiantes que están poniendo el pecho abierto y luchando nada más como lo hizo Andrés Castro cuando expulsó de Nicaragua a William Walter, un filibustero que llegó a tomarse los mandos de Nicaragua y ellos lo están haciendo con piedra y recibiendo balas de plomo de AK-47 todos los días, todos los días, todos los días y tenemos que luchar por esa libertad de Nicaragua porque si Nicaragua cae, caerán también Cuba y caerán también Venezuela ¡Muchas gracias!